Y vamos a continuar casi que por la misma celda del mismo tema que es la diabetes y estos nuevos medicamentos que tenemos, los inhibidores de la ISGLT2 y los análogos de GLP-1 y muchas veces no sabemos cómo utilizarlos, si utilizamos uno o utilizamos el otro o si lo podemos utilizar los dos al mismo tiempo en algunos pacientes. Para hablar de esta combinación nos acompaña la doctora María del Pilar Morales, especialista en medicina interna y cardiología de los Cobos Medical Center. Bienvenida doctora Pilar. Gracias, señoría. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación al capítulo de enfermedad coronaria. Para mí es un honor, desde que fui interna, amo y amé esta institución, así que es un honor realmente estar aquí. Y definitivamente vamos a seguir con la misma línea que nos mostró el doctor Osmar y quisiera yo, pues conforme vaya pasando esta charla, pues definir si efectivamente el ISGLT2 más los agonistas de los receptores de la GLP-1 hacen una combinación perfecta para el corazón. Y nos vamos a deslizar a través de varias, digamos, escenarios. Cuando nosotros tenemos un paciente diabético, siempre tenemos muchos miedos. A la gran mayoría de los pacientes, desafortunadamente el miedo va más allá de todo lo que nos acaba de contar el doctor, sino que les da mucho miedo el tema del uso de la disulina. Pero se nos olvida recordar que la ceguera, las amputaciones, la diálisis, las hipoglicemias, el infarto agudo de miocardio y la falla cardíaca definitivamente son las que realmente debemos temer. Quiero recordarles que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en estos pacientes diabéticos y que si no los mata, los deja discapacitados. Y por otro lado, de un 30 o un 50% de estos pacientes, desafortunadamente van a tener un compromiso de su función renal. Y aparte de todo, para empeorar el problema, cuando nosotros vamos a los números, solamente 2 de cada 10 pacientes diabéticos son aquellos los que están recibiendo esos medicamentos antidiabéticos que los benefician desde el punto de vista cardiovascular. Además de todo esto, hay unas necesidades insatisfechas. En los pacientes que son diabéticos, casi el 90% de los pacientes o tienen sobrepeso o tienen obesidad. Y desafortunadamente el control del índice de masa corporal solamente se alcanza en un tercio de esos pacientes. Con respecto a las hemoglobinas glicosiladas, cuando nosotros planteamos el nivel de meta del 7%, solamente la mitad de esos pacientes logran llegar a las metas con los tratamientos. Entonces sí que tenemos un panorama que no es tan chévere y quisiera reforzarlo con los números que tenemos desde el punto de vista epidemiológico. 500 más 500, 530 diabéticos y 540 prediabéticos. Son casi mil millones de personas con antelaciones a nivel de la glicemia que están regados alrededor del mundo y que son 32 millones para 2021 en Sudamérica y en Centroamérica. ¿Y qué se espera? Más o menos tenemos como 50 y pico millones de colombianos, pues que esos 50 millones estén regados en Sudamérica y en Centroamérica hacia 2045. Es un número bastante dramático. Recordar obviamente que es una pandemia que está infragnosticada y que esos 500 ya van a ser 700 millones en unos 20 años. Es un número exageradamente alto. Son datos y hay que darlos. Esto yo ya se los puse en la primera diapositiva, pero quiero recordar que la primera manifestación de las complicaciones cardiovasculares va a ser un infarto seguido de la falla cardíaca, seguido del stroke y además de eso la enfermedad arterial periférica viene siendo, y muchas veces no la buscamos ni la estudiamos, una de las primeras manifestaciones de esta enfermedad. Que la retinopatía es tal vez la complicación microvascular más común, más la neuropatía y la neutropatía que ya les dije que puede afectar hasta el 60% de estos pacientes. Y es así que entonces nace la pregunta, ¿juntos o separados? No quiero hacer spoilers, pero muy probablemente esto sea el final de nuestra charla y vamos a irnos deslizando a través del mecanismo de acción, los efectos a nivel fisiológico y lo que es la seguridad cardiovascular, los desenlaces y por supuesto los posibles efectos secundarios de estas moléculas. Yo sé que a nosotros no nos gusta mucho el tema de la fisiología, pero sí es importante que nosotros entendamos que tanto los agonistas de los receptores de la GLP-1 como los IS GLP-2 tienen diferentes mecanismos de acción, no solamente de órganos sino también de sistema que van a tener diferentes efectos a nivel corporal. Cerebro, disminución de la saciedad, con lo cual los pacientes pues llevan a una disminución del peso bastante importante, regulación de la glucosa con disminución de la secreción del glucagón y aumento de la secreción de la insulina y de la sensibilidad de la estimulación de las células beta, disminución de los lípidos postrandiales, la verdad no tenía muy claro este tema y cuando empecé a estudiarlo pues resulta que los GLP-1 sí que tienen algo de componente a nivel de los kilomicrones y de los triglicéridos postrandiales que me pareció muy interesante, a nivel del riñón y el corazón, también a nivel de la grasa y a nivel de las plaquetas con disminución de la inflamación y la coagulación. De los IS GLP-2 creo que ya han hablado muchísimo, pero también obviamente recordar que tienen efectos cardíacos, que tienen efectos renales y que tienen efectos a nivel endotelial, a nivel del hematocrito, a nivel del estrés parietal del ventrículo izquierdo. Pero eso no era lo que quería mostrarles porque realmente quiero hacer énfasis es en estas gráficas porque son los efectos potenciales a nivel cardiovascular de estos medicamentos. Entonces ahí sí, haciendo un zoom de estas dos moléculas, digamos que de los abandistas de los receptores de GLP-1, vamos a ver dos cosas. Uno, que a nivel vascular tiene un efecto potencial antiateroesclerótico con estabilización de la placa, que me parece también muy importante, aumento del flujo sanguíneo, disminución de la proliferación del músculo liso y mejoría de la parte inflamatoria y de la función endotelial. Eso en qué se traduce en menos eventos ateroescleróticos como ya se los voy a mostrar. Y por supuesto a nivel cardíaco con mejoría de la función de la inflamación, mejoría de la función ventricular y obviamente el tema de la absorción cardíaca a nivel de la glucosa. Es decir, que nos vamos a basar con los efectos potenciales que nos tienen estos medicamentos en inflamación y en estabilización de placa. Si ustedes además de eso le suman el efecto hemodinámico que nos ofrece los ISGLT2, pues sí que vamos ganando espacio y escenarios para el tratamiento de esto. Yo siempre le digo a los pacientes, venga, es que cuántas personas creen que están trabajando y para usted o cuántas personas necesita para hacer un puente o un edificio. Pasa igual acá, necesitamos medicamentos con diferentes mecanismos de acción porque definitivamente la enfermedad tiene múltiples etiologías. El ISGLT2 ya sabemos que disminuye la hipertrofia, disminuye la fibrosis, disminuye la precarga, disminuye la poscarga, tiene efectos también a nivel endotelial con disminución de los crees oxidativos de la inflamación y por supuesto también tiene efectos a nivel de la presión arterial. Pero miren que acá yo no les he nombrado nada del azúcar. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto los mecanismos de los antagonistas de los receptores como del ISGLT2 parecen ser complementarios e independientes de sus propiedades sobre la disminución de la glucosa que es supremamente importante. Yo no les he nombrado nada de azúcar ahorita. Para resumir entonces y para ya ponerlos en un contexto clínico porque dirán esta vez llegó hablando de moléculas y cosas pero realmente es porque todo esto tiene una razón de ser. Uno, que alrededor de su mecanismo de acción que ya se los acabo de mostrar pues tienen actividades complementarias. Dos, que ustedes pueden observar que el mecanismo hemodinámico de los ISGLT2 se suele lograr en las primeras semanas e inclusive días y que al contrario en los agonistas de los receptores de la GLP-1 este efecto va a ser un poco más lento y se logra en meses y va a ser anti-haterogénico y anti-inflamatorio. ¿Eso por qué tiene una razón de ser? Porque tiene todos estos desenlaces en común. Disminución de la nefropatía, disminución del peso corporal, miren, para el ISGLT2 también baja de peso, 2 a 3 kilos y los agonistas de la GLP-1 pueden disminuir hasta casi 10 kilogramos de peso. El tema de la glicada, 1.9% para los ISGLT2 y hasta 1.5% para los pacientes que reciben en conjunto los agonistas de la GLP-1 y por supuesto lo que les voy a mostrar, desenlaces cardiovasculares y de seguridad. Entonces me van a decir, bueno cuénteme, convéntame a ver qué es esta baña. Seguridad cardiovascular. Entonces, esto ya lo mostró, la última que está un poquito pixelado, ya lo mostró OSMAR en los estudios pivotales para demostrar seguridad cardiovascular. Acuérdense que todos los antibióticos tienen que mostrar seguridad cardiovascular, se dieron cuenta que al administrar estos medicamentos inclusive se ofrecía una protección en eventos cardiovasculares mayores y que específicamente ese beneficio era mayor en los pacientes que tenían enfermedad aterosclerótica establecida y es por eso que en esos pacientes la recomendación es un poco más alta que en aquellos que solamente tienen muchos factores de riesgo cardiovascular. En el caso del agonista GLP-1 también me pareció súper interesante porque miren que al otro lado de los ISLT-2 disminuye el mes, disminuye hospitalizaciones por falla cardíaca, pero acá no solamente es el mes, sino que también es la muerte y también es el infarto y el stroke. Los inhibidores de la ISLT-2 no disminuyen tanto el stroke. De pronto la sotabinflosina que tiene un mecanismo dual, pero los inhibidores de la ISLT-2 no tienen tanto efecto sobre el stroke, entonces así que ahí vamos ganando de parte y parte. Específicamente los medicamentos, los que más han mostrado ese beneficio a nivel del médico en individuos de alto riesgo o de enfermedad aterosclerótica establecida está la ligaglutida y la semaglutida y menos la glaglutida que realmente pues inclusive hay pacientes que no lo están recibiendo, creo que está desabastecida o algo así similar. En cuanto a los efectos clínicos, yo le pondría más allá de efectos clínicos los efectos metabólicos. ¿Cuáles son los efectos metabólicos que estamos esperando en estos pacientes? Pues que me baje de peso, que logre las metas de hemoglobina glicosilada y pues si hay algo de presión arterial y me puede ayudar ahí de ladito, pues no me sobra. Cuando nosotros evaluamos el conjunto de los dos medicamentos, sí que hay una diferencia estadísticamente significativa cuando se valoran o con el placebo o con el inhibidor y el agonista por aparte. Esta gráfica es súper interesante, estos son como los estudios sostén donde comparan solita la semaglutida con otros medicamentos, por ejemplo, versus exenatide, versus cana, versus viraglutide y este que me pareció muy importante porque le unen el ISGLT2 más el agonista que sería la semaglutide. Y lo que lograron fue que el 80% de los pacientes, ¿se acuerda que les dije que el 50% estaban en metas? Pues acá la meta se subiría hasta 80% de esos pacientes con hemoglobinas menores de 7, lo cual pues ya dice uno, bueno, sí, tiene razón y ya se rompería con este medicamento la ley de las mitades. Podríamos pasar de un 50% a un 80% de los pacientes en metas de hemoglobina glucosilada. Y pasa muy parecido con el tema del peso. Cuando nosotros unimos estos medicamentos, la ISGLT2 con el agonista de GLP1, casi el 50%, ¿se acuerdan que les mostré que era como el 20% del INDS en masa corporal? El 50% ya tendría una reducción. Con esto no quiero decir que solo sean los medicamentos, es supremamente importante que siempre vaya a la mano de un especialista en nutrición y el tema de portología con la actividad física y el ejercicio programado, porque esta vaina no se hace sola. Y si el chip no le cambia, pues puede usted más meterle cualquier cantidad de medicamentos con el peso y no va a pasar absolutamente nada. Al respecto, 4 de 6 de cada 10 pierden el 5% del peso y 2 de cada 10 pierden el 10% del peso. El problema de esto es que hay un uso indiscriminado de la molécula y por eso hay desabastecimiento, Kardashian no los hizo tan bien, entonces no hay tanta disponibilidad de la molécula y hay que hacerla de manera muy racional. Entonces ya les mostré que hay beneficios hasta nivel del peso, de la glicada y de la presión arterial. Vamos a ver los puntos un poquito más duros. Cuando nosotros evaluamos en prevención cardiovascular, miren que son casi 350 mil personas que no habían tenido ningún evento y que juntan el agonista de la GLP1 con los inhibidores de la SGLT2, la disminución pasa de ser un 18 o de no ser nada a ser una disminución del 30% de la posibilidad de tener un MEIS. Y por otro lado, casi 300 mil pacientes a este nivel, lo que podemos observar cuando comparan ISGLT2, agonistas de GLP1, los IDPP4 y las sulfoninurias es que estos dos primeros, ISGLT2 y GLP1, tienen una disminución de los MEIS de manera estadísticamente significativa, muy superior del IDPP4 y por supuesto de las sulfoninurias. Entonces aquí con esto también les cuento que cuando están combinados también hay una disminución de los MEIS de manera significativa. Acá me voy a adelantar un poquito en el tiempo, todavía no tenemos datos específicos, esto es un estudio que se está realizando obviamente cuando se realizó el tema de los ISGLT2 nos empezamos a dar cuenta que también funcionaban los no diabéticos. Ahora digamos que los estudios más robustos que tenemos de los agonistas de la GLP1 están en diabéticos pero la idea es también introducirnos en esa población no diabética. En esa población no diabética en el CELEC lo que hicieron fue evaluar en aquellos pacientes que eran obesos o que tenían sobrepeso y que tenían una enfermedad aterosclerótica establecida si se les disminuía el MEIS. La noticia salió hace un mes y pues Novo Nordis nos cuenta que eventualmente hay una disminución de un 20% de la probabilidad de tener un infarto, un ACV o muerte de origen cardiovascular. Esto sale más o menos para noviembre pero son resultados positivos que nos pueden estar ayudando para pacientes que no son diabéticos, que tienen un evento cardiovascular y que son obesos. De las ISGLT2 yo creo que ya están hasta acá pero es importante que todos sepamos que hay un espectro grandísimo tanto en pacientes diabéticos como no en diabéticos, en paciente ambulatorio y en paciente hospitalizado y en absolutamente toda la gama de fracción de eyección. Preservada, levemente reducida y también reducida. Pero cuando vamos a hablar de los sabonistas de GLP-1 tal vez nos queda la duda. Cuando nosotros miramos los estudios más importantes pues vemos que su efecto lo reportan como neutro. Así que pues no está ni bien ni mal, no hay que ponerlos de primera, digamos como de primera línea pero no significa que no lo podamos usar. Y al respecto sí quisiera yo mostrarles algo que es muy interesante y es por eso que les digo que básicamente combinarlos nos va a servir mucho porque la falla cardíaca no la disminuye el GLP-1 pero los inhibidores de la GLP-2 sí. No nos reduce el stroke, los inhibidores de la ISGLT-2 pero los agonistas de la GLP-1 sí. Entonces ya que ahí vamos mirando que cada uno va poniendo de su parte. Respecto a la falla cardíaca en pacientes que no son diabéticos, ya les mostré MACE que vamos a mirar cómo les va. Ahora les muestro falla cardíaca. Este estudio también lo presentaron en el último congreso que estuvimos en Amsterdam. Si estudiamos, Osmar, no digas que no. Entonces acá, ¿qué mostraron? Son 500 pacientes, no es un estudio muy grande. La cantidad de pacientes fue de 56% mujeres con fracción de eyección preservada, 45%, con un PRO-NP que estaba en 414 y con una población que era bastante gorda. Índice de masa corporal mayor de 35 o 66%. ¿Y qué nos mostraron ellos? Que esta molécula a dosis de 2.4 miligramos semanales, lo que podemos observar es que hay una mejoría en calidad de vida, hay una mejoría en la caminata de 6 minutos, hay una mejoría en el control de peso y se acuerdan que les había dicho algo del tema de inflamación y los agonistas de GLP-1. Hay una disminución bastante importante de la PCR y del pérdido natriurético. Así que viene a lanzarse este medicamento como una posible opción terapéutica sobre todo en esos pacientes con fracción de eyección preservada en la cual nos quedamos tan cortos con el tema del medicamento. ¿En dónde me van a decir ustedes? Ya sabemos los diuréticos, ya sabemos los ISG-LT2, yo se los metería aquí. Si hay algo que es muy importante en el cuidado de la fracción de eyección preservada es tratar las comorbilidades. Y si hay una de las comorbilidades que de verdad marcan el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes es la obesidad. Entonces, si tenemos unos pacientes así, no sean diabéticos, que sean obesos y que tengan falla cariaca con fracción de eyección preservada, pues los agonistas de los receptores sí que vienen siendo una muy buena opción. Yo aprovecho para contarles que de hecho tengo una paciente así, llego con 103 kilos, me la mandan a mí porque tenía una hipertensión muy difícil de tratar, 5 antihipertensivos y venía solamente con merformina y con insulina glargina. Iniciamos lo que era la merformina, iniciamos el ISG-LT2 e iniciamos una agonista de GLP-1. Esa paciente hoy pesa menos de 18 kilos menos, está como en 85 y le pude quitar los 4 medicamentos, solamente quedó con medio medicamento, medio perindopril para tema de función renal. Entonces sí que hay, y pues la señora obviamente tenía péptidos elevados, le disminuyeron los péptidos y ahora se está salvando de una cirugía bariátrica con una excelente calidad de niña. Entonces pues sí que hay una muy buena opción. En cuanto a los efectos renales, también ya lo dijo Osman, lo que podemos observar es que cuando esos desenlaces renales están combinados, los agonistas de GLP-1 sí que tienen evidencia, pero cuando ustedes sacan el tema de la macroalbuminuria ya no es estadísticamente significativo. Entonces es por eso que la evidencia no es tan fuerte porque solamente es la albuminuria la que marca la parada. Para eso viene FLOW, que es un estudio que van a hacer con semaglutide en pacientes con microalbuminuria y tasas de filtración disminuida que nos va a responder esa pregunta. Ya casi. Efectos secundarios. En cuanto a los efectos secundarios, y esta es como todo el resumen de lo que hemos hablado hoy día de hoy, sí que es muy importante que sepamos que hay algunos espectros de pacientes y algunos efectos secundarios que podemos tener y que debemos tener en cuenta. De los IS GLP-2 lo más frecuente son las infecciones del tracto genitubinario, a veces en algunos pacientes específicos la cetoacidosis euglicémica y muy poquitos pacientes solamente con la gananquiflosina tuvimos algún reporte de amputaciones y fracturas óseas. En el campo de los agonistas de los GLP-1 definitivamente los síntomas gastrointestinales son los más altos. Hay algunos datos de aumento del riesgo de colelitiasis porque la colecistoquinina como que trabaja menos y hay menos contractilidad de la vesícula, entonces acumulan más cálculas. Importante pues preguntarle a ese paciente si tiene o no antecedente y también hay un aumento en el riesgo de retinopatía diabética. ¿Qué es lo que dicen? Pues la recomendación básicamente es que se evalúe la retinopatía antes de evaluar pues para poder mirar el tema de la progresión. Y por último no hay un riesgo claro en pancreatitis o en cáncer de tiroides. Con todo esto ¿qué les quiero decir? Que el perfil de efectos secundarios son muy diferentes y que no se espera que haya un efecto aditivo entre ellos y que por lo general si se presentan usualmente son benignos y son fáciles de manejar. No les nombré nada al azúcar. Lo bueno de esto es que ninguno de los medicamentos está relacionado con eventos de hipoglicemia que a la final ustedes saben que es una de las cosas más peligrosas en un paciente diabético. En cuanto a las guías, Colombia 2020 nos recomiendan los dos medicamentos, ahí está todavía la mesformina rejando y también meten el inhibidor de la CGLT2 y la GLP1 en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o riesgo muy alto y si ustedes no llegan a la meta de hemoglobina glicosilada pues le ponen el otro. Hay que individualizar. Las guías de la ADA para mí siempre son muy complejas pero básicamente dicen lo mismo y para finalizar que esto ya se los hemos mostrado varias veces, la pobre mesformina pierde su corona, pasa a hacer recomendación 2A, suben en primera instancia el agonista de GLP1 y los inhibidores de la CGLT2. Importante que si vienen con mesformina no se la quiten, pero si tienen un paciente de nuevo y tiene alto riesgo cardiovascular, una enfermedad aterosclerótica o falla cardíaca pues le pueden iniciar estos medicamentos. Esto también es súper importante, ya se los han mostrado cualquier cantidad de veces, no se los voy a repetir pero es para que recuerden que ellos vienen siendo clase 1 en este tipo particular de pacientes y la mesformina pues ya queda relegadita para el bajo y el multador. Se juntaron estos dos y el CGLT2 se han listado de GLP1 para peso, para azúcar y para presión arterial e hicieron match. Se juntaron estos dos en temas de función renal y parece también que hay un match. Y al final también se juntan para el mes y la falla cardíaca y definitivamente hay un match. Entonces realmente mi invitación es que sí pueden funcionar muy bien juntos respecto al tema de la enfermedad cardiovascular, pero como todas relacionan que individualizar y ser muy cuidadosos. Para eso, tener mucho cuidado con las preferencias individuales, los costos, los perfiles de toxicidad, la eficacia de cada antidiabético, la necesidad de perder peso y las comorbilidades. Muchas gracias. 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 Gracias.